Este establecimiento ofrece habitaciones confortables con conexión wifi gratuita en aguas calientes, a solo 200 metros de la plaza principal y a 8 kilómetros de las ruinas de Machu Picchu, sirve un desayuno buffet. Las habitaciones del Ecom Machu Picchu tienen televisión de pantalla plana, escritorio, ropa de cama y baño privado con ducha y toallas. El Ecom Machu Picchu Pueblo cuenta con recepción 24 horas, bar y cafetería. También dispone de salón compartido con televisión y de consigna de equipaje. El Aeropuerto Internacional Velasco Astete está a 111 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.